La familia es el mejor regalo que Dios nos ha dado. De esta manera me esperan cuando llego del trabajo. Ay, por fin llegué a mi casa, aunque un poco cansado. Pero no importa, voy a disfrutar de mi familia. Hola, papá, ¿cómo te fue? Ay, hijo, muy bien, mi rey, lo extrañé demasiado. ¿Y tu mamá dónde está, papi? Hola, mi amor, estoy por acá por la cocina viendo qué preparo. ¿Y cómo te fue ayer en el trabajo? Amor, ¿cómo te fue, mi amor? Muy bien, mi reina, gracias a Dios. ¿Y tú qué más? Excelente, cuéntame que hiciste hoy en el trabajo. Es para verte, quítate el bolso. Ay, qué linda, mi amor. Gracias. Sí, quítate para quítate el casco. ¿Qué tal la pasaron hoy, mi amor? Súper extrañándote. Ay, qué linda. No hiciste mucha falta. Ya queríamos que fuera a las 7 de la noche para verte. Compartir en su familia. Ustedes también me hicieron mucha falta, amor. La verdad es que compartir la vida con ustedes es tan agradable, mi rey. Yo me siento tan completo al lado de todos ustedes. Es disfrutar siempre de su linda compañía. Gracias por estar para mí. Gracias por estar para ti. ¡Santiago! Lo hago con todo el gusto, mi amor. Tú sabes que aquí, en tu casa, siempre tu hijo y yo vamos a estar muy pendientes a ti. Todo lo que te haga falta, atenderte, para que te sientas como el rey que eres en el hogar. Ay, gracias, mi rey. Ojalá y todas las parejas fueran así como nosotros. El mundo sería tan distinto. Querernos, amarnos, comprendernos y sobre todo confiar en Dios de que las cosas cada día nos cambiarán, mi amor. Mira que hoy día ya tengo empleo, tengo un buen trabajo. Anteriormente no lo tenía, ¿sí? Sí, mi rey. Yo siempre voy a estar para ti apoyándote en todas las circunstancias de la vida. En los mejores, en los no tan mejores, pero ahí siempre voy a estar. Yo lo sé que sí. Santiago, hijo. Ajá. ¿Y cómo te fue en el colegio, papi? Sí, hiciste todas las tareas. Sí. Sí. Ay, qué lindo, mi rey. Me siento tan orgulloso de ti, papi, ¿oíste? Igualmente eres el mejor papá del mundo. Ay, tan lindo. Gracias. Esto es una reflexión para que muchos hombres recapacitemos. Y que en vez de estar malgastando el tiempo, erróneos y falsas amistades, lo compartamos con nuestra familia. En un hogar donde se habla de amor, paz y tranquilidad, siempre estará la presencia de Dios. Te amo mucho, papi. Gracias, papi. Yo sé que sí, mi rey. Gracias por estos masajes. Son los mejores masajes que me han podido dar en la vida. Te amo, mi rey. Igualmente, papi. Ay, hijo, gracias. Voy a guardar el... No, yo lo guardo, papi. Yo lo guardo. Yo estoy muy cansado. Yo mejor te lo guardo. Gracias, hijo. Y si te llaman un poquito de agua. Ay, sí, hijo. Que tengo buena sed. Hoy trabajé bastante en el sol. Gracias. Eres un buen hijo. Nunca se te olvide, mi rey. Gracias. Y a usted, ¿qué tal le pareció la reflexión?